Pero cuando yo estaba en la escuela, allí en la escuela Ozuna, en Ato Rey, yo escuché un cassette de Rondi en sí. Esos de cuando sacó Peter Piper, cuando sacó Mayadidas. Y a mí me gustó esa cuestión. Y yo, ya, ¿qué caro no se oye eso? Y después un cassette de Fat Boys. Fat Boys. De los Fat Boys. Que no sé si lo llegaste a escuchar, pero los Fat Boys hacían el beat con la boca. Y era un grupo que ellos hacían el beat con la boca. Y entonces nosotros cantaban. ¿Qué pasa? Que entonces en la escuela nosotros empezamos a hacer, nos metíamos a los baños, porque siempre en el baño estaba el eco. ¿Sabes qué en el baño siempre hay eco? Nos metíamos en el baño y había un pana mío que le gustaba hacer el beatbox con la boca. Y nos poníamos a improvisar. Y ahí en la escuela, pues nosotros nos metíamos a los baños a improvisar. Allí empecé esa cuestión de improvisar, de cantar, de vacilar. Y lo hacíamos siempre ahí en la escuela. Y luego de eso... O sea, que tú te metías en los baños, te metías en los baños con los panitas a meterle al beatbox. Ahí ellos hacían el beatbox y yo empecé a improvisar. Improvisar. Y empezábamos a improvisar, como satirizando las canciones, emulando las canciones de Rondi en sí. Nos empezamos y ahí nos trepamos una vez en un talent show, hicimos una cuestión con el beatbox y la improvisación. Y por ahí poco a poco yo empecé a hacer canciones. Empecé a hacer canciones, a escribirlas, así como tipo rap. Tipo rap. Me acuerdo que yo conocí a DJ David una vez en Caguas, para allá, para los noventa, para allá. En un party, en un party. No, no, no. Una gente que bailaban me dijeron, esa canción que tú tienes escrita, te vamos a llevar a un sitio para que la grabe. Y yo cuando llegué aquí era DJ David. ¿Qué canción? Este, es que allá, 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 eso hace mucho tiempo, chamaquito. Ok. Este, pero me acuerdo que era un rap. Ok. Entonces, con la de 45 King, con esa, me gustaba improvisar. Ok. Y entonces era como que, wow, a ver si me acuerdo. De Jurutungo, este rapeo ha salido, y ahora ustedes serán testigos a continuación, verán la introducción de esta gran obra mía, que es La Perfección. Yo soy el manda más. La canción se llamaba el manda más. Y fue así mismo un rato. Yo soy el manda más. Y hay dudas de eso. Estoy empezando y estoy en progreso. Manda más. En el campo y en el valle. Yo soy el monstruo de la acera ahí en la calle. Y aquel que no me crea lo que acaba de escuchar, David DJ lo pondrá a gozar. Y ahí he visto un escracheo. Y eso fue como esa primera vez. Yo me acuerdo. Pues yo llegué a grabar eso. Y después, era un grupo. A mí se olvidó el nombre de esos muchachos. Bendito que nos fuimos allá y grabamos eso. Y después, ellos llegaron a hacer un grupo de baile. Y yo hacía un par de talent shows y un par de cosas con ellos. Pero después, no volví así a grabar con David. Porque después teníamos un DJ acá en Jurutungo. Y eso fue una odisea bien grande. Porque para nosotros practicar en Jurutungo, en una de las calles, y Pito DJ, Pito Cuello, como le decíamos de cariño, el ten y el equipo, y nosotros montábamos las bocinas en carros de compra. Y como de aquí a... Y aquí casi allá a la salida del Expreso. Un tramito como de 15 minutos. Nosotros íbamos con las bocinas, el micel y todo eso, y lo llevábamos de la casa de Pito, que había un tercer piso. Hay que bajar esas bocinas, ir por toda la calle Guayama, entrar a Jurutungo, montar ahí un ratito, a las 4 de la tarde, como hasta las 6 o 7, y ahora da un ratito para practicar. Para después, todo ese equipo, volverlo a llevar para allá y subirlo otra vez al tercer piso. Todo una odisea, pero es que eso es lo que nos gustaba. Y eso era lo que invertíamos el tiempo en cantar y todo eso.